Fernando Furioso, autor Yagui Noram, ilustrado por Satoshi Kitamura, ediciones Ecare. Había una vez, un niño llamado Fernando, una noche quiso quedarse despierto viendo una película de vaqueros en la televisión. —No —dijo su mamá—, es muy tarde, vete a la cama. —Me pondré furioso —dijo Fernando—, ponte furioso —dijo su mamá. Y así fue, se puso furioso, muy, muy furioso, tan furioso que su furia se convirtió en una nube tormentosa que explotó con truenos, relámpagos y granizo. —Ya basta —dijo su mamá—, pero no bastó. La furia de Fernando se convirtió en un huracán que arrancó los techos de las casas, las chimeneas y la torre de la iglesia. —Ya basta —dijo su papá—, pero no bastó. La furia de Fernando se convirtió en un ululante tifón que arrastró a pueblos enteros y los hundió en el mar. —Ya basta —dijo su abuelo—, pero no bastó. La furia de Fernando se convirtió en un terrible temblor que requesbrajó la superficie de la tierra. ¡Crack! Sonó como un gigante rompiendo un huevo. —Ya basta —dijo su abuela—, pero no bastó. La furia de Fernando se convirtió en un terremoto universal. Y la tierra y la luna, las estrellas y los planetas. Y el país, el pueblo, la calle y la casa de Fernando, su jardín y su cama quedaron convertidos en migajas en el espacio. Fernando se sentó en un trozo de Marte y pensó, pensó y pensó. ¿Por qué fue que me puse tan furioso? Pero no se pudo acordar. ¿Y tú, te acuerdas? Y colorín colorado, este cuento llegó a su fin. ¡Que bien! Gracias por ver el video